Este lunes 13 se evaluará el pedido de prisión preventiva contra Susana Villarán. Esto luego que se conociera que Odebrecht habría destinado 3 millones de dólares para las campañas de la exalcaldesa y otros 7 por parte de la empresa OAS. De acuerdo a la acusación fiscal, Odebrecht habría entregado a la ex Burgó Maestre 3 millones de dólares y la empresa OAS 7 millones de dólares, dinero que se habría utilizado para el no a la revocatoria y su campaña de reelección del 2014. Villarán de la Puente también es cuestionada por los proyectos Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima, así como por los peajes. El experto en temas municipales, Julio César Castiglioni, precisó que se debe determinar la sobrevaluación de las obras ejecutadas en la gestión de Susana Villarán. Lo que hay que hacer es un peritaje, cuánto costó la obra y en qué tiempo debe recuperar la empresa su dinero que invirtió, más su ganancia, y cuánto debe costar el peaje. Eso es muy sencillo de hacerlo, tiene su costo, sí tiene su costo. En tanto, según la defensa de la exalcaldesa, la Fiscalía carece de fundamentos para cambiar la orden de comparecencia restringida por prisión preventiva. Por más que haya suficientes elementos de convicción o graves elementos de convicción, nosotros sostenemos que no debe variarse la comparecencia porque ya ha cumplido rigurosamente todas las restricciones. A Susana Villarán se le imputan los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos.